Hola chicos de la Academia Laza, hoy vamos a ver los 5 pasos básicos para un servicio de cat grooming. Paso número 1, revisión inicial del manto y del ejemplar. Paso número 2, corte de uñas delanteras y traseras. Paso número 3, cepillado y retirado el pelo muerto. Paso número 4, bañar a nuestro ejemplar para una correcta aplicación de la cosmética. Y paso número 5, cepillado y secado, entrega de la mascota. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Academia Raza y arroba Cat Town Bogotá.